Bien, bueno, si ahora vamos a dejar, terminamos con esto, pero vamos a implementar una pila y una cola en Haskell para cualquier tipo de datos en 6 o 7 líneas cada uno. Bueno, ¿qué es una cola? Saben lo que es. Es como la cola cuando uno va al banco, ¿no? Hay una cantidad de elementos, uno entra por atrás de la cola y sale por delante de la cola. ¿Encola y desencola? Claro, encola y desencola, muy bien. Es una estructura de datos, tiene dos operaciones, encolar y desencolar, no sé cómo se dice, pero sí. Sí, que es como cuando uno va al banco, se pone el último y sale por delante. Bien, para eso, podemos hacer la cola, para eso necesito mostrarle unas funciones que ya existen, que ya están definidas en Haskell, ¿no? Que no les mostré ahora. Una es Last, que cuando se lo das a una lista, te da el 4. Sí. Tenés Init, que cuando le das a una lista, te da todo menos el último. ¿Está bien? Son definiciones y ya están, son definiciones generales. Entonces, bueno, bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una cola, ¿no? Y la cola, bueno, tenemos que elegirle. ¿Cómo la vamos a representar? Sabemos listas, no más. Y las listas para los programadores funcionales es como el oxígeno, es el oxígeno. Es como los conjuntos para los matemáticos, ¿está bien? Cuando son las listas, son fundamentales. Entonces, vamos a usar listas. Pero, en vez, para que quede más lindo el código, y para esconder la implementación de la cola, vamos a usar lo que llaman sinónimos de tipos. Vamos a decir, que el tipo cola, ¿no? Es una cola que tiene elementos del tipo A. Cualquiera, 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 sea el tipo A. La única condición, que todos los elementos en la cola tengan el mismo tipo. ¿En una lista importa el orden? Sí. En la cola también. Sí. No, no, no. Yo me quedé interesando con la analogía en el sentido de que los matemáticos son los conjuntos muchos. Y nosotros vamos a usar las listas mucho. Ahí termina la analogía. Bien. O sea, lo vamos a representar como listas que tienen elementos del tipo A. O sea, que unas listas, si se dio en cuenta acá, una lista no puede tener elementos diferentes. No puede decir 1, perdón, no puede decir 1, el carácter A. Me dice no. Tienes todo el mismo tipo. Y ahí funciona. ¿Está bien? La cola tiene todos los tipos de elementos. Tiene todo el mismo tipo. Bien. Vamos a decir cuántas operaciones. Vamos a hacer la operación A. Dijiste encolar. Después la pensamos, ¿no? Después damos el tipo. Decolar, ¿dijiste? ¿Se llama? Desencolar. Desencolar. Y vamos a hacer una que te diga cuál es el último. Que no lo saque directamente. Vamos a tratar de que una funcione haga una sola cosa. Una y una sola cosa. Encolar. Encola. Desencolar lo saca. Pero no lo mira. Y hacemos uno que mire cuál es el último. ¿No? Ahora lo va a implementar. Eso lo llamamos el next. ¿Viste cuánto? El próximo. ¿Viste cuando dicen el próximo en una cola? Bueno, sí. Bien. El tipo de encolar. ¿Cuál es? Bueno. Tiene que recibir una cola. Tiene que ser igual, pero con un parámetro. No la implementación. ¿Cuál es el dominio o el codominio? El igual que. ¿Cola de A? ¿Y qué devuelve? No, el corchete A. Sí. Y el corchete A, ¿qué es igual? Ah, ¿verdad? O sea, toma una cola y devuelve una cola que le agrega un elemento. El último. ¿No? ¿No? Eso se le preguntan. Oye. Y. Eh. Ahora. Desencolar. ¿Qué tipo tiene? Lo mismo. Muy bien. Toma una cola. Y te devuelve la cola donde el último no está. ¿Sí? Próximo. No, eso es un elemento. En el colar no necesito un elemento para poder ser que estamos volando. Muy bien. Nos faltó un elemento acá. Muy bien. En la cola. Si ya le iba a preguntar al último se veían algo mal. Pero bueno. Ya lo viste. Le das la cola, el elemento y te encola el elemento en la cola. El próximo. Toma una cola. El otro elemento. Que te dice cuál es el próximo para salir. Bien. Muy bien. Se dieron cuenta. Bien. Fíjense cómo estamos. Digamos. Así básicamente es cómo se programa. Se dan los tipos. Y después empezamos con el código. Encolar. ¿No? Encolar. Recibe la cola. El elemento. ¿Eh? Llevemos. Perdón. Digamos que la cola. ¿Pueden ponerle cola? Sí. Elemento E. Recuerden. La cola es una lista. ¿No? Esto aquí es igual. Tenemos puntos. Muy bien. Fíjense acá. Todo. Todo. Cómo está funcionando. Hermosamente. Todo lo de. La función. Que pone una función. Etcétera. Desencolar. Encolar. Init. Init. De cola. Ahora bien. ¿Podemos simplificar esta definición? Exactamente. Tener una función. Desencolar. Aplicado a cola. Es igual a init. Aplicado a cola. Principio de extensionalidad. Igualdad de funciones. Init. Es igual a desencolar. Ahí estaríamos renombrando. Exactamente. Exactamente. Próximo. Lo mismo. Igual. Comand. Perderlas. Lo mismo. Simplificado. Renombrando. ¿Está bien? Ahí tiene. Un código para implementar colas. Déjenme acumularlo. Un código para implementar colas. ¿No? Que su programa puede usar. Para cualquier tipo de datos. En. Dos. Cuatro. Seis. Siete líneas. Ya está bien. Porque en sí. Encolar. Es el operador dos puntos. Prácticamente. Sí. Lo hiciste. Nada más que lo tenés. Lo pasa que el operador dos puntos. Si no se queda claro. Es encolar. Sí. Digamos. Tenemos operaciones de listas. Pero vos querés acá respetar. Que el. El. El primero que entró. Es el primero que sale. Que en las listas no necesariamente es así. No. Perdón. Sí. Así que el primero que entró. El que más de tiempo está esperando. Es el primero que salga. Sí. Sí. Que es lo que está haciendo esta implementación. Pero está metiendo primero. Claro. Lo está metiendo primero. Dice. ¿Cómo va primero? La última de la cola es el que va a hacer. Claro. Claro. O sea. El que llegó temprano. Digamos. Pero. El que llegó último. Está al principio de la lista. Y el primero que tiene que salir. Es el último de la lista. Porque es el que más tiempo estuvo esperando. O sea. Se mueve así. Y sale. ¿Está bien? Usamos las listas para eso. Para darle semántica de cola. En siete. Sí. Siete líneas. No. Perdón. Sí. Dos, cuatro, seis, siete. Para cualquier tipo. O sea. Pueden hacer colas de enteros. Colas de string. Colas de funciones. ¿Está bien? Hagamos una cola de función. A ver. Busquemos dos cosas que tengan el mismo tipo. Factorial. Y. Cuadrado. ¿No? Podemos hacer la lista. Podemos hacer la cola. Podemos hacer. Cola uno. En colar. Factorial. Perdón. Nos faltó la cola vacía. Es la lista vacía. En colamos. En la cola vacía. Factorial. Eso devuelve una cola, ¿no? Esto es una cola. Sí. Pero los paréntesis no. Sí. Lo puede. No, no. Pero vamos a encolar. En esta cola. El cuadrado. Y decimos que cola uno tiene el tipo cola de funciones de entero a entero. Ahora las colas pueden ser cualquier tipo. Pueden ser números, funciones, lo que ustedes quieran. ¿Puedo tener cola de colas? ¿Está bien? El A puede ser cualquier cosa. Inclusive cola de A. Puedo tener. La cola es una lista. Claro. Cola. Dos. Puede ser una cola. Una cola de entero. Por ejemplo. También manejan colas con el sentido de colas. Y bueno, y así pueden seguir. Bien. Si hacemos esto. Podemos hacer pilas. También. ¿Una pila se dice? Sí. Pilas es diferente. Pila es. Es como una pila, ¿no? Como la pila de plato. Vamos a poner la pila de plato. El último que pones, el primero que lavas. Sí. El último que entra, el primero que sale. Bien. Lo definimos. Vamos a las listas también. Para darle semántica. ¿No? A ver si tengo. Necesito mostrarle alguna otra función básica. Sí. Necesito. Necesito. Mostrarle dos cosas. El. Sí. El primero de una lista. Se llama la cabeza de la lista. Por eso. Head. ¿No? Y todos. Menos el primero. Se llama la cola. ¿Está bien? Entonces, bueno. Implementemos la pila. La pila del tipo A. Vamos a implementar como listas. Vamos a tener la operación. ¿Cómo se llama la operación? En pilas. Push, pop. Pero, ¿cómo le dice en español? ¿Poner, sacar? No. O push, pop. Usan. Se usa mucho el push. Usan push. Push es lo que pone en la pila. El pop es el que saca la pila. Y le decimos el otro top. Que me diga quién está arriba de todo. ¿Está bien? Entonces, push. Toma una pila. ¿Cuál es el tipo de push? Toma una pila. ¿Y qué voy a push? Un elemento tipo A. Pop. El que saca de la pila. Saca uno de la pila. Te vuelve la pila sin el primer elemento. ¿Y top? Muy bien. Perfecto. Ahora, push. De la pila. Y A. O X. Tengo que poner X arriba de todo. Lo voy a decir arriba de todo. Lo pongo al principio de la lista. Pila. Pop. De pila. Tengo que sacar el primero de la lista. No, perdón. No, no. Tiene razón. Lo dije yo. Lo dije yo. Lo dije yo mal. Perdón. Pop. Tiene que devolver la lista menos el primer elemento. Porque lo va a tirar. La vez es el tail. Tail. De la pila. ¿No? Tenemos la función tail. Tiene la lista. Sí. Tenemos la función pop de pila. Es igual a tail de pila. Quiere decir que la función tail es igual a la función pop. Top. De pila. Es el head. De pila. Hacemos el mismo truquito. Muy bien. Ven como ya está empezando en términos de funciones. La función está igual a esta función. ¿No? Bien. Me compiló. Y ahí funciona. Ahí tienen. Cola. Y pila. En. Un par de líneas. Por cada una. Por supuesto. Están usando las. Están usando las listas. Que ya existen en Haskell. Y están usando el hecho que Haskell. Soporta polimorfismo. Que es esa idea de generalizar. De. De generalizar el tipo. Cuando ven las variables estas. A. Ahí arriba. Es el polimorfismo. Que estamos usando. Si yo esto no lo puedo almacenar en una variable. Es bárbaro. Yo creo la fila. La cola. La fila. La próxima instrucción. Es algún elemento. ¿Ya está? En la próxima. Hay uno nuevo. Si. Va quedando en otras variables. Pero entonces. Existe el concepto de variables. Existe el concepto de variables. Como un valor. Pero un valor que no cambia. Que es desconocido. Pero no cambia. ¿Para qué hago el push? Por ejemplo. Para. Ahí es donde me estoy perdiendo. Porque. Si. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Cómo haríamos para probar. Si funciona la fila? Está bueno. Podemos. Sí, sí. Porque dicen el resultado. Vamos a decir. Hagámoslo. Lo podemos hacer acá. Hacemos push. En la pila vacía. En la push de la pila vacía. Le querés poner el 200. Esto es una pila. Está bien. Le querés poner algo más. Le pongamos. A eso voy. Lo tengo que ejecutar siempre. En el mismo momento. ¿Qué funcionalidad puedo dar yo en un programa? Si yo no quiero recuperar esa pila más adelante. Y ante un acontecimiento. Sí. Bueno. Porque. Más adelante. Bueno. Acá me adelanto un poquito. Pero. Eso lo vamos a hacer mañana. Pero. En algún momento. Tu programa. Va a ser una función. ¿No? Y esa función. Va a recibir como parámetro. Una pila. Y esa pila. Y la función. Esa que vos tenés. Se va a llamar recursivamente. Pero cambiando el argumento de la pila. Espérame hasta mañana. Mañana lo vas a ver. Mañana lo vas a ver cómo programamos con esto. ¿Está bien? Bien. Pero bueno. Ahí. Sí. Esto. Como yo les dije. Que su código se simplificaba un montón. Si piensan hacer lo mismo. A veces no lo pueden hacer en otro lenguaje de programación. Pues no tiene polimorfismo de esta manera. O tiene que escribir mucho. Pero por supuesto. Para. Escribir todo esto sin paréntesis. Hay que entender un montón de cosas. ¿No? Que es lo que les expliqué hoy. ¿Ok? Voy con esto. Terminamos. Terminamos.